Me llamo Chiquinsonote, pero cuando comenzó esta historia no me llamaba así. Estaba saliendo de una relación horrible, con un hombre horrible, que me trataba horrible. Me ninguneaba, me celaba, no me hablaba, me maltrataba, no me besaba y hasta me pateaba. Que aunque no eres feliz, que aunque te maltratan, que aunque no lo quieres, que aunque tú no lo quieres, que aunque tú mires es un infierno, allá estás. Aguantando y aguantando y aguantando y aguantando. Una peleca. Cuando de repente y de la nada, ¡pum! Escucho una voz. ¡Detente! ¡Detente, mujer! ¡No lo hagas! Que mira que si mandas ese mensaje que estás a punto de mandar, no solamente te vas a volver a meter en un ciclo de violencia infinita, que te va a hacer trizas la autoestima, caramba. Y hemos avanzado tanto con la autoestima y con toda tu seguridad en ti misma y tu vida, que por favor, no caigas de nuevo ahí, que esto te va a llevar al carajo. Y mira, no es por nada, pero este señor, además de llevarte al carajo, te va a llevar a la infección, porque este desgraciado ha salido de su casa como si no estuviera pasando nada. Mira las fotos que publica en el Instagram. Si me cago aquí, si me pierdo en ti, la voy a zurrar. Si la cago hoy, me arrepentiré, ya no me hago güey. ¡Gracias!